Con café Águila Roja, calidad certificada, de taquito con marino, con Marino Millán. Estaba justamente recordando a mi colega Pedro León Londoño, ya fallecido, colega de la ciudad de Pereira, que por aquellos tiempos en Caracol hablaba del suplicio, de la tortura, del tormento que era la primera vez del fútbol de Colombia con su cara. Pues bueno, es lo que ahora vive el hincha del equipo americano después de cuatro largos años de estar en esa categoría y de no ver realmente pues un futuro inmediato que lo llene de esperanza, que lo ponga a pensar que el equipo volverá muy pronto a la primera A. El equipo ha jugado en Buga, ha enfrentado al Quindío, ha empatado dos goles y en esta oportunidad no hay ni altura, ni el aire, ni el frío, nada de nada que sirva como excusa. Simplemente ha sido otra presentación pobre de la América, con un fútbol que no convence, con un fútbol a ratos de punto y de para arriba como cerró el partido. Primer tiempo 0 por 0, donde América tuvo de pronto más opciones que el rival, pero sin convertirlo y sin jugar bien al fútbol, sin ser nada agradable para la vista. En la parte complementaria llegaron los cuatro goles, al minuto 2 exactamente viene un tiro libre, perdón, minuto 8 rectifico, un tiro libre que ejecutado por Navas se convierte en el primer gol del partido. Nada pudo hacer Beneses por esa pelota. 1 por 0 y afortunadamente para América, pues dos minutos más tardes, al minuto 10, consigue con su goleador del Valle en una media vuelta, poner la pizarra 1 por 1. América siempre estuvo por debajo en el resultado. Y más adelante, ya al minuto 26, aparece el gol de López, una jugada infame para la zona defensiva de la América sobre el costado derecho, y donde también se compromete el arquero Meneses, que entre otras cosas apareció con una mascarilla de protección. Luego el calor lo fastidió, se la quitó arriesgando la integridad física cuando todavía no está a 10 puntos de la recuperación de su lesión de días pasados. Un gol que pone en ese momento el marcador 2 a 1, América perdiendo nuevamente, ingresa Morantes a la cancha, se hacen algunos cambios por parte del técnico Velasco. Y precisamente llega a través de Morantes el gol del empate, exactamente a los 31 minutos, una pelota que sirve Velasco desde la izquierda, y Morantes que estaba al borde del área, le pega muy bien con su gran condición técnica, se le pone a un palo imposible para Julián Mesa. Y el partido termina 2 por 2, como diría Chonto Herrera, quien fue asistente de Leonel Álvarez acá, en el Deportivo Cali, salvando los muebles. Pero esto no es de salvar muebles, es de jugar un poquito mejor al fútbol, de llenar la gente de esperanza, y que se le vea a la América la perspectiva de volver a la primera. Creo que sobre el equipo todo está dicho, en vano es ir criticando a jugadores que tratan de hacer las cosas, pero no salen simplemente porque no tienen la condición, porque no es un grupo bien escogido. Y un cuerpo técnico que lo ensaya absolutamente todo, todos los sistemas habidos y por haber, los cambios, los variantes, pero que no le dan realmente. Aquí ya solo toca es pensar en el segundo semestre, y creer que la junta directiva va a traer no sé cuántos jugadores de primerísimo nivel. No sé si el cuerpo técnico siga o no siga, eso depende de lo que ellos consideren, pero que sea una América más formal, porque ha empatado frente a este Quindío, que no es la sombra del Quindío del torneo anterior, hay que decirlo. El Quindío del año pasado fue un equipo protagonista, inclusive se ganó un semestre y disputó la final, no calificó para la primera A, pero este año es un equipo que inclusive está en la tabla por debajo de la América. De modo que ese ha sido el resumen de otra presentación magra del equipo Escarlata, que mantiene a su gente simplemente desencantada. Ya la gente no puede desencantarse más, a la América el hincha no lo va a dejar de amar porque es su equipo, pero sí lo tiene de un lado, sobre todo en materia de compañía y en materia de aspiraciones. Por lo menos así lo he hecho. Marino Millán, mucho más que un comentarista.